Ahí estamos, peón. Está ahí volando de nuevo, güey. ¿Qué espera ahí? Esto. ¿Qué chucha? Esto. ¿Qué es el culio? Esparta. Esto es esparta, güey. ¿Qué chucha? ¡Juala que te desean! Bienvenido en el nuevo video de la chucha. Somos de aquí jugando Skywars. Con Pipe. Como decimos en otros videos, no sé si los verán. Luchito todavía no está. Porque está de viaje. Está de paseo, güey. ¿Qué mando ese güey? Está quemando, güey. Después lo vamos a ver todo, ni hija, güey. No importa, no está. Así que está de paseo, güey. Ahí tienes que ver tú. Ponía aspecto y te ponía una güey blanquita. Te lo tienes que pintar, güey. Ya, güey, yo me metí. ¿Te agitiste, en serio? Sí, apúrate. Tres segundos, dos, uno. Mira, te me diste al último, güey. ¿Esa no lo hacía un güey? Pipe. El pa de pie detrás. Pipe. ¿Qué? El monito está convulsionando. ¿En serio? Está convulsionando, está de mi espíritu. Veo las nubas volar. Está convulsionando. Ah, veo gente allá, veo vida. Está convulsionando, está, güey. Detente. me dieron una moneda por participación la guapenosa o no me cargas esta parte del mundo a ver te voy a meterme un que wea me caigo o no se que chingados pasa parece que estaba ahí la hija del lado si no me iba a poner o no se que chingados a falta que yo no se que chingados dame antes lo digo antes lo haces a? que queris bobo? búscate en aspectos entiendas en aspectos entiendas ¿Sabes que tengo dos oye? Konnichiwa Felipe Sama Ay, por fin me cargó uno Pipe, porfa, sale, te llevo, me entra en este, porfa Porfa, 9 segundos, 8 Pipe, es que este me está cargando, por favor Buen, buen, porfa A, porfa A, loco, oye, nos da cuencher de tomar Bien, bueno, bueno ¿No? Me boton bien Ah, estás mal Está mal Para él, es que le explico reguleo Eres el coche no culo deόndrrrrr No te bañas, culo deóndrrrrrm Culo deóndrrrrm Me suena, culo deóndrrrg Esto es culo deóndrrr, la saco para el yóndr culo deóndrrrr Eres un culo deóndrrrm Ay Dios mío, pero aquí sí ¡Cállate culión! ¡Cállate culión! Tengo un casco de diamante y estoy full ¡Full Maya! ¡Cállate culión! ¡Tengo una vacancia! ¡Los huevos rueltos! ¡Los huevos rueltos! ¡Cállate culión! ¡Dile Omar! ¡Cállate culión! ¡No! ¡El Julio se salvó! ¡Está ahí! ¡Y se fue! ¡Y gané! ¡Jajaja! 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 ¡El Julio se fue! ¡Gañé un poco! ¿No sé si se fue? ¿Se cayó? Bueno, cayó un poco de misilo, Poli ¿Dónde está ahí? No sé, si no lo puedo ver El Julio no lo puedo ver ¡Aaah! Se lo metió La supo hacer terrible y rígido ¡No! Me caí ¡Opa! ¡Opa! Ya te espero Estoy acá Hay un culiao que pone vos con novio Es un... Férrate un culiao Si Tiene el nombre de hombre ¿Cómo se llama Jeremías? Ah... Espérate Puto vos con novio Dani, habla el nombre de mujer, al final ¿Qué? No, no No, no, wey Hospiro ¿Qué? Pero, al principio, el nombre era como... Nombre de hombre, ¿como? Por eso El principio, el nombre era como nombre de hombre, bueno Ya, abuelo, que era más cierto, ¿no? No me lo he hecho Esperame que no se con ustedes mi Vitor con esta huev... No me lo he hecho entiendo Oh, la cocino con chato madre, te fuiste abajo Wuuu Ahora mi pregunta es como mato al invisible No he hecho Perdí por huevan ¿Se mató? No, es que no, no puedo matar el invisible y me va a matar seguramente No hay problema, si se me hizo el puente acá y todo Mira, me está pegando, viste A chucha, chucha, chucha Compañero, le facilito el trabajo para que no me mate usted Conchito madre que sí quedo vivo Ya me fui, no me llevo Bueno, al menos por... por... Kill asistente y por huevon que chucho Vamos a contestar, ¿no está el pibe? Ya vamos pibe, 1, 2, 3, vamos 4 Yyyyy Ya estoy en 1 Ya estoy en 1 ¿Casa de Oc? Si Que lindo, güey Que lindo Pues que no se pate No se pate No se pate Obro, hija No nos pate No nos pate No nos pate Oc? No, no nos pate ¿Que nito? No nos pate No nos pate No nos pate ¿Casa? Por... No me dejes ir para allá, no me dejes ir para allá. No me cargas, si es que cargamos Pipe, cuando entraste está ahí al lado mío Me veía en alguna casa, ¿puedes salir? No Acá está allá afuera de alguna vaga No lo cueste No le hice por eso, lo voy a hacer ahora ¿Ella? ¿No? ¿Dónde está ahí cerca? Está saltando No sé de dónde está ahí, culiado Vamos por algún lado, como sé ¿Quién es tu tremendo? ¿En serio dibujo a una persona invisible? Está hué令nos ¿Esta es la envejeable? Es el seit que me ha vestido serait invisible tu madre En serio Voy para tu casa, espérame Espérate, espérate Espérame, espérame Espérame, espérame Puta, la guana se fue No, 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 no Puta, la Mi duerte, llégale ¿Qué? ¿Qué? Me estáis huellando, ¿verdad, vive? ¿Esto es una broma? Five, por favor, dime que esto es una broma, ¿verdad? Me estáis huellando por huevo Concha grande, tu mare Ya, Pancho Ya entré, concha, tu mare Me caí, me estáis huellando Salí entre espectador No sé, superviviente No sé qué te cuesta Yo soy el espectador Chao, Julio Chao, concha, tu mare Chao, chao Pero no nos puedo matar Estoy como espectador de supervivencia Otra vez como la misma, güey, la otra vez Y no puedo escribir en el chat Me estoy huellando Y no me puedo matar Por favor, matate Por favor, dime que te podís matar, güey Me dio la misma, güey, la otra vez Por la concha grande Soy espectador de supervivencia La supuesta hacker Supuesta hacker que soy, pues, güey Espérate, me salgo al título, güey Espérate, me salgo al título, güey Espérate, me ayuda Ya estoy generando terrenos Ya entré, güey, eres un ejercicino No, 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 no Carga Carga Ah, muy bien Ya Chumpa dentro Chumpa dentro ¿En el reo, no? Ahí está el culio Bueno, acá Allá, acá ¿Me veí? Chucha ¿Dónde? Ya voy pato abeja Creo que sí, te vi Voy pato abeja ¿Ahí está abajo? Sí ¿Ahí está abajo? Ya Toma la pala de Madera No No Acá hay que hacer un parco No, no Conchete, tu madre que soy penca, boludo Te caí, ¿te lo cierto? Sí, que fue un desliz, güey Ni siquiera se apeteó el botón Es que Es difícil jugar así Conchete Oye, esperame Es difícil jugar así Sin Tipo de frutita o de chocolate en casa Es difícil jugar así Como se llama Sin tapar el micrófono Y que tengo que tomarme rara las voces ¿Tú tenés frutilla o de chocolate en casa? ¿Tú tenés frutilla o de chocolate? ¿Tú tenés galleta? ¿Cuál tenés? Sí, no sé No sé Sí, no sé La mañana Pueba Uh, casi mi mano No, por mañana A ver Todo esto Todo esto Bolas de niño por si me sirven Esto No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No ¿Que está? A ver Barra En primer punto Yo no quiero subir ni que me echen No está permitido volar en este servidor Y ya le dieron una Once No quiero que pase otra vez No me'm ina peixe-era Qué lindo ¿Para qué estoy subiendo? A ver... ...se ajuste un mini abeja... ...que está arriba No, mañana Ya ya no se la danza ¿Puede, vamos? Mañana duerme ¿Puede, qué haces, por ejemplo? ¿Puede, camina, el cumpleaños? ¿Puede, camina, el cumpleaños? ¿Puede, camina, el cumpleaños? ¿Ya? ¿Y vamos? ¿Una niña de la tierra? ¿Los machitos de la tía Pamela no se dan ni cuenta que todos lo van a escuchar después? ¿Puede, camina? ¿Puede, camina? ¿Aquí te lo hicieron, ya? Mi tía está a ser famosa ¿Los mamás es un bonito? 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 Ah, eso fue muy bueno ¿Y tu mamás es un padre? ¿Tú mamás es un padre? No, ¡Ana de la mierda! Jajaja Jajaja Esa fue la fuente que entra ahí ¿Cuando estáis? Estaba allá, estoy soldado ¿Alguien me pitaó? Mira si, hoy yo dije si se pitió sobre ese hueco ¿Estáis subiendo vos? Eh, si, podría decir que si ¿Qué pasa, mierda? Tuve que el pasapuera de esta copia, bolobana Y vemos Puta, weón, estoy grabando Por la concha de tu madre, me han molestado todos los videos, weón Después, vamos a jugar, si vamos a grabar ¿Moriste? No sé, estoy acá, weón, ¿qué pasa? ¿No está ahí? Estoy ahí arriba ¡Tírate para acá abajo! Si Me habéis quitado mucha vida Ah, verdad No, no sé, ¿cómo hay abajo? Fuera la abeja de al lado No, ya sé cómo hacerlo ¿Cómo matamos a ese, weón? Ahora presento que me voy a caer, weón Yo, presento lo mismo Estoy volando literalmente ahora Van a echar por volar, si esto sigue así, por lag de mierda Sabes que me tiro de acá, no me voy a ver Puta, la cagada, concha Bien, bueno, nada, no me quito nada Pipe, ¿te puedes tirar al medio? Eso estoy haciendo Dale, guay, guay Dale A ver Cofre de acá Piento, una pechera Me sirve No puedo romper esta cuestión ¡Bájale! Son galletas para servir Hacemos los dientes más delicados Que era chucha Comer limón, weón Pero rico ¡Levantado! ¿Qué va? ¡Te voy a dar ya, weón! ¡Me voy a encurriar, concha de tu madre! ¿Te voy a encurriar, weón? Ah, chucha, ¿tienes? ¿Dónde está el hielo? ¿Dónde está el hielo? ¿Dónde está el hielo? Compañero Christopher ¿Me puede mandar un saludo a la gente que lo está viendo en este momento? No No, no Dígale, hola compañero, cuídense de amigos del YouTube Dígalo Hola, amigos Hola, amigos Es yo te ¿Qué tienes? Conchito, a ver si te quiero ¿Cuánto le vamos para allá? Oye ¿Dónde está el hielo, weón? Adómalo Ya, dale, weón ¡Conchito! Mira que me caigo Estoy jugando con la suerte ¿En serio? No, weón, que me caigo, dije Estoy jugando con la suerte, weón Yo lo estoy buscando Vine corriendo para acá Para buscar a la amiga también ¿Va a ir a matar ese culiado? Sí ¿Lo voy a matar, Miguel? ¿Está subiendo? Se fue ¿Se fue? ¿En serio? ¿Se fue? ¿No lo viste? Dice el kit ¿Quién queda, weón? Espérate Hay más, ¿verdad? Dime que sí ¡Pipe! Te dejó equiparme bien Pipe 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 Pepe, cocinó culiao, ven para acá No, cagaste Cagaste, Pepea, cocinó culiao Pepea, cocinó culiao Pepea, si somos los únicos que quedan Sur ensure Pipe WN Concher Chau Miguel Buenas pepe Alan, me quedan 2 culos ahí ¿Cómo? ¿En el server? si chau Julio esperate me tiro para despedirlo uuuh chau se ve acá la wey cuando te tira algo oye viste esta Spiderman con Deadpool espera uuuh se metieron cuatro ahhh mira 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 no me salió ahhh chucha pero mira que estoy más kawaii bueno ya después lo voy a ver en el video es como un neko rosadito así pero mujer es bien lindo odia el teléfono holi eh mira me presento mi mamá miguel y yo estoy estudiando tengo voz al si quieres que lo pase si quieres me fumé adelante perdón te veo el cuello eso es interesante algo de mi no? no siento encima natalia esquire pregunta si tienes un canal osea what esta en youtube y donde quieres que va a contar hola ya entonces eso po espero les haya gustado ehh y todo eso que bueno ustedes saben ya el proceso ehh denle like suscríbanse comenten si ustedes quieren ehh llegan a nuestras redes sociales facebook twitter y esperemos y esperemos les guste todo lo que grabamos los videos que traemos y todo y esperemos tío lucho llegue porque vaya esta de vacaciones del culiao así que eso así que mike se despide y si alguna gente se pregunta por que mike se esta despidiendo por mi es porque dije que despide el culiao por castigo y hacerle regrese el lucho si que chau culiao por que castigo concha tu madre ya cuando regrese el lucho voy a despedir vos concha tu madre ya chau culiao en vivo castigo ya estoy